Advertencia, el que advierte la advertencia está advirtiendo a un adictador para que la advertencia llegue a ser advertida, así que la advertencia es que este video solo es por diversión, así que no se enoje, solo diviérgete. Así que nada más que decir, empecemos con el video, que corra video. Ah, mi lava, ah. Espérate, 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 alta itilín, antes que comience el video, suscríbete a mi canal, porque, porque es totalmente gratis, tendrás harta ventaja, así que nada más, que corra video. Vas a poder jugar conmigo y grabar videos juntos, o sea, como te una a mi mundo, yo grabo un video y hacemos cualquier cosa, totalmente, totalmente cualquier cosa, así que suscríbete a mi canal. Si quieres solo un saludo, solo suscríbete a mi canal y comenta un comentario cualquiera diciendo saludame, lo que sea, yo te saludaré totalmente, con gusto y así mismo. Y a lo peor, te saludaré con una edición de la cabrana, o sea, una edición super mega difícil, así que suscríbete a mi canal y comenta. Si te suscribes a mi canal, tendrás buena suerte por un solo minuto, así que gente, suscríbete a mi canal y vas a tener suerte por un minuto, así que, gente, apruebete en esta oferta, es simplemente totalmente gratis, así que, si te suscribes vas a tener un minuto de suerte, y también si te dan un like, vas a tener dos minutos de suerte, así que, suscríbete a mi canal y vámonos. Si se suscriben harto a mi canal, la edición de mi video va a subir poco a poco, es decir, suben los suscriptores, suben la edición, así que, suscríbete a mi canal si quieres que las ediciones sean más super mega editables, o sea, como más calidad, así que, vamos con el siguiente. Casi me olvido de la ventaja número uno, así que, la ventaja número uno tiene que consistir en que te suscribas a mi canal y te unas a mi Discord, por favor, únete a mi Discord, está más vacío, soy el único integrante, así que, únete a mi Discord y listo, what the fuck, una aldea, vamos con ella. Así que, únete a mi Discord y ahí te avisaré todo, todo sobre ahí, y, en el Discord, en el Discord, voy a avisar, les voy a pedir sus nombres para que les agregue así, para que se unan mi mundo. Así que, pasemos con el otro. Esta ventaja, simplemente, Ultra Mega. Esta es la ultima, esta es la ultima ventaja, así que, escuchen bien, totalmente bien, porque, se va a unir alguien, a mi canal, o sea, como, un, ah, violan, ayúdenme. Se va a unir a alguien, totalmente diferente, puede ser un vato, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un woman, puede ser un men, cualquier cosa, así que, suscríbanme al canal, para saber, quién más. Hola, gente, soy el editor. Ya cabrón, hable bien. Así que, como Lwery no puede explicar la última ventaja, así que, yo le explicaré, si te suscribes a este canal de Lwery, vamos a, vamos a poder ver a alguien especial, o sea, un, una persona que grabe conmigo, una persona que puede ser un vato, un hombre, un men, o tal vez puede ser una mujer, una guarra, una woman, con tal mente, quién sabe, así que, suscríbete a mi canal, para ver, quién puede ser esta persona, así que, suscríbete a mi, suscríbete al canal de Lwery, y, dale, dale su hermoso like, así que, nos vemos, hasta la próxima, que, espero, espero que le den el apoyo a este video de Lwery, espero que le den todo su apoyo, y, espero que le den su like, y, yo me despido, como soy el editor, hasta la próxima. Su, su, suscríbete, y, dale a like, si quieres, su, su, suscríbete, y, dale a like, si quieres, ni, 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 ni.